El presidente de la Universidad de la Universidad de Madrid Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Y así volvimos a ganar en Iquití. Cuando nadie me acordaba y nos vamos a ganar, trabajamos mucho. Y hay que aprovechar la capacitación porque es importante capacitarlos a cada uno de los que integramos, a traer a gente de nueva. Bueno, la verdad es que esto, como dijo, hace cuatro o dos elecciones y agradecerle alerio por dar la oportunidad a lo que utilicen si esta capacitación se realiza acá. Se nota que está motivada la Unión Cívica Radical, hay una nueva etapa, hay intendentes y consejales y diputados electos, en los cuales tenemos que trabajar en conjunto desde la Unión Cívica Radical y la Unión Provincial. Y no olvidarse de los pueblos más chicos, de las ciudades más chicas y siempre tratar de llegar a todos para mantener fortalecida a la Unión Cívica Radical y demostrar que somos una Unión Cívica Radical, como bien dice yo. Porque la verdad es que cuando nos ponemos a trabajar todos juntos, en el principio demostramos que sin un recurso ganamos una elección. Pero recusimos muchas ganas, mucha meditancia y nunca se olviden de que lo más importante es no ofrecer el contrato con la gente. Si hay algo que me dijo Ángel Rosa es, tenés que hablar con la gente todos los días cuando era candidato y contarle por qué querés ser intendente de vivir. Y nunca pierdan su contacto con la gente porque son ellos los que realmente van a decidir quién va a ser el gobernador, quién va a ser el presidente, quién va a ser el consejero. Entonces ese es el mensaje que yo les digo. Sé que cuesta mucho, pero nunca se olviden de la militancia. Y creo que es lo que por ahí se perdió, la militancia. Hay que tomar la militancia, ocuparse, preocuparse y estar siempre al servicio de la gente. Que tengan una buena jornada y que sea aprovechosa. Gracias.